Estas son las filas de evacuación de ida y regreso hacia Grindavik en Islandia. Le están diciendo que pueden ir por sus cosas, pero es ida y vuelta, y que si llegan a escuchar las sirenas de emergencia, abandonen todo lo que tengan en las manos y salgan inmediatamente de ahí. Pueden ir por cosas, pueden ir por mascotas, por algo de comida, por lo que hayan dejado que sea muy importante. Incluso por Legos, vean ustedes, esta persona regresó por sus Legos. Desde Yemen se ha estado dando un mensaje en el que el líder de los UTIs habría redoblado las amenazas contra Israel en represalia por los bombardeos de Gaza. Como hace unas horas comentaba, han estado amenazando a Israel, sobre todo a las fuerzas que tienen en el Mar Rojo. Ellos aseguran que la pérdida de civiles es inaceptable y que tomarán por su cuenta o tomarán acciones por su cuenta contra buques de guerra que están en el Mar Rojo. Los expertos en misiles y drones llevaron a cabo operaciones que alcanzaron objetivos israelíes, la más reciente dice, de las cuales fue en vísperas de este discurso, que por cierto fue recogido por la agencia de noticias yemení, la IPA. Durante el discurso aprovechó para criticar el comunicado de los países islámicos tras la cumbre conjunta y extraordinaria celebrada durante el pasado fin de semana en Riyadh por la Organización de la Cooperación Islámica, la Liga Árabe, esta cumbre que aquí les estuvimos platicando, criticó ese tema, dice, la cumbre árabe e islámica, aunque fue una cuestión de emergencia para 57 países, no permitió que llegara a una resolución clara o a una acción práctica. Esto es vergonzoso y triste, habría dicho el mismo yemení. Por cierto, dentro de los comentarios alabó lo que está haciendo Colombia. No me quedó claro exactamente qué, pero bueno, es lo que ha dicho este personaje, Al-Uti, Abdumalik, Bradadín o Al-Uti. Durante las últimas semanas los UTs han estado lanzando ataques contra territorio israelí, en respuesta, dicen ellos, a la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu contra Gaza. Incluso han estado lanzando misiles al Mar Rojo a los buques israelí, según han dicho ellos. En otro asunto importante, 19 volcanes en el mundo han entrado en actividad al mismo tiempo. Ahora mismo están en erupción o con algunas fumarolas importantes. El programa de vulcanismo global del Instituto de Misionario, es misioniano, asegura que en su rastreo las nuevas erupciones han puesto a 19 volcanes en la lista. Las erupciones volcánicas hacen que algunas personas evidentemente se preocupen, sobre todo si están cerca de la zona. Los volcanes están entrando en erupción simultáneamente en Italia, Islandia, Japón, México, Rusia, Filipinas, etc. La actual actividad en Islandia obviamente todavía no es tomada en cuenta porque no entra una erupción. Pero si la actividad, por ejemplo, el Popocatépetl reciente, que generó una fumarola bastante importante, todo eso se ha tomado en cuenta y llama la atención que pues al mismo tiempo se den actividades importantes como el volcán Sakurajima allá en Japón, otros volcanes en Islandia o en Italia, Rusia, Filipinas y otros países que han tenido también actividad importante. Vulcanólogos aseguran que hay muchos volcanes activos y que no es tan fuera de lo común que se llegue a dar actividad al mismo tiempo. Dice el científico Robin George Andrews, hay tantos volcanes activos que siempre estarán en erupción al mismo tiempo, al menos varios de ellos. En esta ocasión, la casualidad es importante, 19 entraron en erupción o tuvieron actividad reciente en 24 horas. El programa global de vulcanismo produce el informe semanal de actividad volcánica y de erupción activa. Enumera los volcanes después de que cumplen unos criterios específicos como provocar un aviso de ceniza o experimentar nueva actividad, exhibir un cambio en la actividad o mostrar un cambio en el nivel de alerta. Y eso es lo que están constantemente informando. Fíjense que se dio una ofensiva de parte de Ucrania a territorio ruso y es que, bueno, pues al entrar en guerra, al entrar en conflicto, desde el punto de vista militar, cualquier zona que sea militar o que ayude a los militares rusos se puede convertir en un objetivo ucraniano. Y ahora mismo reportan drones ucranianos que han estado atacando una planta de misiles hipersónicos y una fábrica de explosivos en Rusia. Esta ofensiva tenía como objetivo las instalaciones de Machinosteznia situada en la localidad de Kolomna. Los drones ucranianos habrían logrado en las horas anteriores golpear una planta de misiles hipersónicos Kinsal en la región de Moscú y una fábrica de explosivos en la región de Bryansk, según reportan. Bryansk está pegadito a Ucrania y pues la otra está pegadito a la capital rusa. Imagínense hasta dónde han llegado. Lo más loco de todo es que pues logran afectar una fábrica de misiles hipersónicos de la más alta tecnología, pero lo hacen con drones muy rudimentarios. Los ucranianos han estado utilizando drones que han adaptado, que a pesar de lo rudimentarios y de lo lentos, han logrado penetrar las defensas rusas. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus baterías antiaéreas derribaron cuatro drones sobre las regiones de Moscú, de Bryansk, de Olrov y de Tambop, pero no dicen nada de los drones que traspasaron esos sistemas de defensa. Sí que algunos caen, pero otros traspasan como si nada. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, volvió a hablar de las posibilidades de que Rusia incremente sus ataques e infraestructura ante esta llegada de invierno. Estamos casi a la mitad de noviembre y debemos estar preparados para la posibilidad de que el enemigo incremente el número de ataques con drones o misiles contra nuestra infraestructura, habría dicho el mismo Zelensky. También contra su sistema eléctrico, evidentemente. Sube en este mensaje un soldado ruso, un soldado ruso de la región de Kamchamka, del lado opuesto a Ucrania, o sea, vamos, muy del otro lado, hacia el Pacífico, digamos, hacia el lado asiático de Rusia, se quejó de que los han estado enviando al frente a muchos soldados sin el entrenamiento ni el equipo adecuado. Su unidad, dice, tiene serios problemas de aprovisionamiento y también, pues, de que se les hacen muchas promesas las cuales, dice, no están cumpliendo. Dice, no hace falta decir que las provisiones necesarias a estos soldados no están llegando. Dice, el problema no es ir a la guerra, sino que simplemente se mandan sin las suficientes herramientas, según dice. Dos señoras de Ucrania ahorraron algo de dinero y publicaron que habrían comprado un dron para donarlo a las fuerzas de defensa ucranianas. Gran parte de las ayudas y de los logros que han tenido Ucrania ha sido por gente que simplemente decide hacer la diferencia para que ese país deje de ser invadido. Y bueno, estas son las acciones que toman población ucraniana, sobre todo. Por cierto, reportan que Belice ha suspendido los lazos diplomáticos con Israel. Cada vez son más países que, bueno, pues, han cortado su relación diplomática con Israel debido a que no ha habido un alto al fuego, como se ha estado pidiendo por parte de la mayoría de los países de la ONU. El próximo miércoles se va a reunir el presidente Biden y Xi Jinping, pero también se va a reunir Xi Jinping con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Así que también será interesante, pues, ver qué es lo que se platica en la misma reunión de la APEC allá en San Francisco, en Estados Unidos. Y como para todavía estrechar más lazos, dice Estados Unidos, le reitera a China, que ellos no están apoyando la independencia de Taiwán. Ojo con eso, no apoya a Estados Unidos que Taiwán se independice. O sea, sí que tenga, digamos, una autonomía, pero no independencia. Eso, pues, es importante también comentarlo. Es muy esperada esta reunión. Ya mañana, mañana estaremos atentos informándoles lo que está pasando en esta reunión, los mensajes, los entredichos, las controversias que vayan a surgir. Será, evidentemente, chequen este urinario, urinario, mingitorio, que le llaman también. Esto es en China. O sea, hazte cuenta que tú, pues, ahí haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y te va a llegar un mensaje a tu WeChat donde te hacen un análisis de salud. O sea, tú vas a un baño público, haces y al ratito ahí en tu celular te vas a decir, ah, mira, pues, andas con triglicéridos altos o no sé, verdad, lo que puedas traer ahí. Pero, evidentemente, pues, este es un tema muy interesante. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.